La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Bendecir y adorar, estamos aquí. Bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuyo bautismo celebramos y recordamos en este día, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes escuchan la emisora, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los bienhechores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por el eterno descanso del Padre Esteban Hartney. También pedimos adiós por todos los habitantes de los Páramos de la Grita, de Seboruco, del Páramo del Rosal, por los habitantes de Bauquena, asiduos oyentes de esta emisora y de la Eucaristía que se transmite este domingo que empieza ya hoy. Por los habitantes de Veracruz, un caserío muy hermoso que antes de Santana que llevan ya casi un mes sin tener agua, para que el Señor... Bueno, hoy debió caerles alguna gotica de este chaparrón que cayó aquí en San Cristóbal, que haya llovido por allá también, pero que tengan pues el acueducto y el agua que necesitan. Por nuestra patria, para que el Señor nos bendiga, llene a nuestra patria Venezuela de paz, de alegría, de entusiasmo, de producción, de trabajo. Por todos nuestros familiares y amigos, por todas las personas que han tenido que salir del país, para que el Señor los cuide y los proteja. Y les dé la dicha de regresar pronto. Por las personas y los países que los han recibido y los han ayudado. Que el Señor los premie. Y por todas las intenciones de ustedes y de los queridos radio oyentes. Antes de celebrar estos santos misterios en este día del bautismo del Señor, pidámosle a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 De nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén También encomendamos en esta Eucaristía Las intenciones del Papa Francisco y de sus colaboradores Pedimos al Señor por el Seminario Santo Tomás de Aquino Por los formadores, los alumnos, por todos los que colaboran Por todos los bienhechores Y para que el Señor nos conceda muchas y santas vocaciones Oremos Padre Todopoderoso y Eterno Que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado Cuando fue bautizado en el Jordán Y descendió el Espíritu Santo sobre él Conceda a tus hijos adoptivos Renacidos del agua y del Espíritu Perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo a quien sostengo A mi elegido en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu Para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará No clamará No hará oír su voz por las calles No romperá la caña resquebrajada Ni apagará la mecha que aún humea Promoverá con firmeza la justicia No titubeará Ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Yo el Señor Fiel a mi designio de salvación Te llamé Te tomé de la mano Te he formado Y te he constituido Alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abra los ojos de los ciegos Saque a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra A los que habita en tinieblas Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Hijos de Dios Glorifiquen al Señor Denle la gloria que merece Postrados en su templo santo Alabemos al Señor Te alabamos Señor La voz del Señor La voz del Señor se deja oír Sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es potente Te alabamos Señor El Dios de Majestad Hizo sonar el trueno de su voz El Señor se manifestó sobre las aguas Desde su trono eterno Te alabamos Señor Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio Y a los que estaban en su casa Con estas palabras Ahora caigo en cuenta De que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta al que le teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Él envió su palabra a los hijos de Israel Para anunciarles la paz por medio de Jesucristo Señor de todos Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea Que tuvo tu principio en Galilea Después del bautismo predicado por Juan Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo A Jesús de Nazaret Y este pasó haciendo el bien Sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Palabra de Dios Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tu me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo como el pueblo estaba en expectación Y todos pensaban Y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías Juan los sacó de dudas diciéndoles Es cierto que yo bautizo con agua Pero ya viene otro más poderoso que yo A quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias Él lo bautizará con el Espíritu Santo Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Sucedió que entre la gente que se bautizaba También Jesús fue bautizado Mientras este oraba Se abrió al cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él En forma sensible Como de una paloma Y del cielo llegó una voz que decía Tú eres mi hijo El predilecto En ti me complazco Palabra del Señor Pueden sentarse Esta fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo Nos ayuda a pensar también En que nosotros un día Tuvimos esta misma experiencia de Jesús Éramos pequeñitos Éramos pequeños Y nos llevaron a bautizar Dios les pague a nuestros padres y padrinos Y al sacerdote que nos bautizó Decía un santo que es tan grande el bautismo Que en esta tierra nunca lo entenderemos Será en la otra vida La grandeza del santo bautismo Eso que ocurrió con nuestro Señor Que el cielo se abrió Bajó el Espíritu Santo Se oyó la voz del Padre Diciendo este es mi hijo amado Eso sucedió también con nosotros Y desde ese día Dios Ese día Dios nos hizo Siete regalos Que enumera San Pablo VI En su encíclica más importante Que se llama Ecclesiam Sua Los siete regalos Que recibimos en el bautismo ¿Usted sabe cuáles son? Amar a Dios No, esos son los mandamientos No, están Son siete Usted nombra uno El primer regalo Dios empieza a ser nuestro padre Y nosotros empezamos a ser hijos de Dios Este es mi hijo amado En el que me complazco Eso dijo Dios Padre De cada uno de nosotros Ese día Somos Desde el bautismo Somos hijos de Dios Dios vive Dios Viene a ser nuestro padre Y no cualquier padre Ahora en el creo Vamos a decir Creo en Dios Padre Todopoderoso Mi papá Dios Mi papá Es todopoderoso ¿Cómo me voy yo a angustiar? ¿Cómo me voy a preocupar? ¿Cómo me voy yo a poner triste? Por cualquier cosita Si tengo un padre Que es todopoderoso ¿Cómo voy a perder yo la esperanza? En Venezuela En mi vida En mi familia En las personas Si Dios puede tocar El corazón de cualquiera Y Dios puede arreglar El problema más terrible En un segundo No es todopoderoso ¿No puede arreglar Esta situación Tan difícil Que estamos viviendo En Venezuela? Claro Dios puede arreglarla ¿Y por qué no la arregla? Pues porque nosotros No se lo pedimos Si se lo pidiéramos Con fervor Con una gran fe Y confianza Dios Actuaría Siempre ha sido así Pero claro También nosotros Que tenemos que poner De nuestra parte Y llevar una vida Que merezca Que Dios nos escuche Esta tarde En esta bendita feria De San Sebastián Empezó muy bien la cosa Con una tremenda borrachera En la avenida Carabobo Que uno no entiende Cómo Cuando no hay para comer Hay para tomar Emborracharse Dañar los carros Orinar todas las casas Eso no le agrada A Dios No padre Pero que la feria Es cultural Qué cultura ¿Verdad? Qué cultura ¿Qué ven los niños? ¿Cuántos Hogares No tendrán hoy comida Pero el papá O el hermano Llegarán Porque es la feria De San Sebastián Y no tenemos Un padre Que me dice Pórtese bien Actúe como Jesús ¿Qué haría Jesús Si estuviera Aquí en San Cristóbal? ¿Estaría por ahí Dañando los carros? Casi Peleando con medio mundo Ebrio Eso lo haría Jesús Bueno pues Si nosotros somos Hijos de Dios Tenemos que actuar Como el hijo de Dios Jesús Entonces Lo que no haría Jesús Yo tampoco Lo debo hacer Por lo menos Tener la capacidad De arrepentirme Si he caído En esos errores El primer regalo Entonces ¿Cuál es? Dios es nuestro padre Dios nos hace Sus hijos Sus hijos Por eso Qué preocupaciones Ni qué nada Hay que hacer Lo que a uno le toca Pero feliz Tranquilo Porque Dios me ama Me cuida Me protege Me ayuda Siempre Dios nos oye Siempre Dios nos oye Ustedes por ejemplo ¿Han visto alguna rata flaca? ¿Algún pájaro muerto de hambre? ¿Y quién los alimenta? Ellos no van a ir a la escuela Ni a la universidad Ni se gradúan de nada Ni tienen venta de hierro Ni de tubos Ni de nada Y Dios los cuida Dios les da de comer ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros Que somos sus hijos? Qué pecado tan grande Cuando desconfiamos De nuestro padre Dios Qué pecado tan grande El segundo regalo Dios viene ese día A vivir en nosotros Viene el padre El hijo Y el espíritu santo La santísima trinidad Viene a vivir En el alma del niño O de la niña Que se bautiza Y hasta cuándo vive Dios En el alma De ese niño bautizado ¿Hasta qué? Toda la eternidad ¿Hasta cuándo vive Dios En el niño bautizado? No sabe ¿Toda la vida? Espere la hora de la comunión Y verá que no es toda la vida Hasta cuando ese niño Tenga la desgracia De cometer un pecado grave Y Dios se va El pecado grave Es darle una patada a Dios Y decir Lárguese Dios de mi vida Que yo me quedo Con el demonio Que me va mejor Así es Claramente nos lo decimos Pero lo hacemos Esa es la triste realidad Del pecado Pero Dios es tan bueno Y misericordioso Que dejó un sacramento Para que lo podamos Volver A A recobrar Sacramento de la penitencia O confesión Decía Monseñor Ramírez Yo le oí muchas veces Esta expresión Han aumentado Los La cola en los consultorios De los psiquiatras Porque han disminuido Las colas en los confesonarios Al no Tener una experiencia Del perdón De la misericordia De Dios En la confesión Pues uno se Se atribula Y la culpa Lo atormenta Y cuando pudiera salir Muy fácil Por la confesión Dios viene a vivir En nosotros Decía una Santa Carmelita Santa Isabel De la Trinidad Cuando yo encontré El cielo en la tierra Porque el cielo está Donde está Dios Y yo tengo a Dios En mi corazón O sea que El cielo está En el corazón Si está Dios Dice ella Cuando comprendí esto Todo se iluminó Para mí Y siempre tuve esa Conciencia De que Dios Vivía en ella El tercer regalo Ese día Del bautismo Recibimos Todas Las virtudes De Jesús Todas Todas Pero en semilla Pequeñitas Ahí está el trabajo De los papás De los padrinos Del sacerdote De la iglesia De la comunidad cristiana De ayudar al niño A que esas virtudes Vayan creciendo Vayan creciendo Han crecido mucho Las virtudes En nosotros Por ejemplo La paciencia ¿Tenemos paciencia O somos pelearines? ¿Qué dice usted Que mueve la cabeza? ¿Tenemos paciencia O somos más bien Pelearines? Poca La diligencia ¿Somos diligentes O perezosos? ¿A qué hora Nos levantamos? Cuando dice Decimos Si el despertador Suena O si está lloviendo Un ratito Más ¿A qué hora Empieza la misa? La misa De las siete y media Un día le preguntaron A un sacerdote Padre ¿A qué hora Es la misa De las siete? Eso no lo contó él Y pues a las siete Dicen No padre Usted a veces Empieza a las siete y cuarto Y un día empezó A las siete y media De la mañana Dice El padre Cailló en la cuenta De la importancia Que era Ser puntual Bueno pues Esa es una de las virtudes Porque a veces Nosotros peleamos En la casa Porque nos llenamos De ira ¿Por qué discutimos? Porque yo quiero Tener siempre La razón El orgullo Aquí el que mando Soy yo Y si yo dije Que esto era así Ahí así Tiene que ser Y el papá Es orgulloso La mamá Es orgulloso Los hijos Son orgullosos Nadie ha cultivado La humildad ¿Qué hay ahí? Pues pleitos No es que la culpa Es de ella Padre Si mi esposa Cambiara Uff Esta casa Sería un cielo ¿Y usted no cambia? Es la esposa La que tiene que cambiar Ay padres Que tengo una hija Más loca Eso hace Y deshace Brinca Salta Eso no le hace caso A nadie ¿Y usted qué hace? Pues pelearla Exacto Con un vicio Va a quitar otro vicio Con un vicio Que llama la ira Va a quitar otro vicio Que se llama El orgullo Pues a muchos No le obedece a nadie Porque es orgullosa Ni recibe consejos Porque es orgullosa Que decía San Pablo VI Decía Esta frase Que bello sería el mundo Si fuera cristiano Que bello sería el mundo Si en vez de todas estas cosas Que comentamos hace rato Viviéramos en un ambiente De virtudes Si las virtudes De nuestro bautismo Crecieran No había robos No había envidia No había peleas No había abusos No había borrachos No había droga Que mundo Por eso que decía San Pablo VI Que bello sería el mundo Si fuera cristiano Que bella sería San Cristóbal Si fuera cristiana Sin practicar Sin practicar a las virtudes De Cristo Cristiano es el que se parece A Cristo ¿En qué? En las virtudes Cristo era pelearín Pues yo tampoco Cristo era orgulloso Y creído Y pantallero Pues yo tampoco Cristo era glotón Y borracho Pues yo tampoco Cristo era impuntual Incumplido Pues yo tampoco Y así por todos Nos pasaríamos Cristo veía películas Pornográficas Pues yo tampoco Porque tengo que tener Mi corazón Y mi mente Y mi corazón Limpios Como los de Jesús Dichosos los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Si nos proponemos Cultivar Empezar por algún Detallito De alguna virtud Nuestra vida Cambiará Poquito a poco Porque al empezar A crecer la virtud Con la gracia Del Espíritu Santo Las demás virtudes Van creciendo También Sin que uno sepa Cómo Como cuando usted Siembra una pepita De naranja Y empieza a salir O siembra unas Cositas ahí De Temillitas De cilantro Y empieza Al tiempito Si la riega Y eso Va Y usted ni sabe cómo Riega unas Unas granitos De maíz Y sale Una tremenda Mata de maíz Con Con espigas Después con mazorcas Y miles De granos Bueno pues así Son las virtudes Pues la mayoría De nosotros Nos moriremos Y las virtudes No han crecido Y La vida De una comunidad Se mide La vida cristiana De una comunidad Se mide por las virtudes Es decir Recibimos una nueva vida La vida de Cristo El día del bautismo Recibimos la vida de Cristo En cada uno de nosotros Para que Se vaya desarrollando Poco a poco Qué grande Es el día del bautismo Qué grande Ese es el tercer regalo ¿Cuál es el tercer regalo? De quién? De Jesús El primero Somos hijos de Dios La segunda Regalo del bautismo Dios viene a vivir en nosotros El Padre El Hijo El Espíritu Santo Tercer regalo Recibimos todas las virtudes De Jesús La vida cristiana Para que vayan creciendo Con la gracia Y el Espíritu Santo El cuarto regalo Entramos a formar parte De la iglesia católica ¿Cómo sabe uno Que es católico? ¿Cómo sabe uno? ¿Ah? Pero cómo sabe uno Que vive Que es una persona católica Porque vive de acuerdo Con la iglesia católica Hace lo que la iglesia católica Le dice a uno Por ejemplo Nos dice Ir a misa todos los domingos Allá voy Un día me dijo Una muchacha Padre No fui a misa Porque no me había vestido Qué razón tan profunda ¿Verdad? Que eso que la misa Es un desfile de moda Hay que llevar la pinta Dominguera Pero Asistir a la misa Recibir al Señor Escuchar su palabra ¿Existe carné de católico? ¿Puede ser carné blanco Que usted me mostró Cuando llegué Ese no es de católico? Ese es de acción democrática Y el que usted me mostró Uno verde Ese no es de católico Ese es de copay Y el rojo Que el chamo aquel Me mostró Ese no es de De católico Es del PSV El católico es La fe de bautismo Y su vida Su convicción Su amor a la iglesia Amar a la iglesia Mi madre La que me dio La que me posibilitó Recibir ese regalazo Del bautismo Fíjense El otro día Unos Unos Señores por allá Sacaron unos Unos versos Sobre Mahoma Vinieron los musulmanes Y ametrallaron A todos los trabajadores De la revista Allá en París Porque habían sacado Unos versos Versos sobre Mahoma Y nosotros Los católicos Los que creemos En Cristo Echamos chistes De Cristo Nosotros Chistes de la Virgen Chistes de San Pedro Hombre Echiste chistes De loritos De borrachos De locos Pero ¿Cómo va a ser chistes De nuestro Señor? Chistes de la Virgen Es una falta De respeto No No tenemos Conciencia De que yo Formo parte De la Iglesia Católica Últimamente Ha habido Muchos ataques Y muchas Muchos escándalos De sacerdotes Que han caído En pecados Muy graves Eso nos tiene Que doler Nos tiene Que doler ¿Por qué? Porque Es mi madre La que sufre Mi madre Iglesia La que sufre Y eso me tiene Que afectar a mí Porque yo soy Parte de la Iglesia La Iglesia Somos todos Los bautizados Todos El Papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas La mamá El papá La abuelita Los niños Todos los que Hemos sido bautizados En la Iglesia Católica Formamos parte De la Iglesia Católica Y tenemos que estar Orgullosos Y felices De pertenecer A la Santa Madre Iglesia Católica Orgullosos Y felices De ir a la misa El domingo De hacer cola Para confesarme De recibir La comunión Felices Orgullosos No Me da pena Que me vean En la cola De confesándome ¿Por qué? Si yo me acerco Al perdón De mi padre Dios ¿Por qué me va a dar Esa vergüenza? Ay chica ¿Y tú vas a misa Todavía? Me pregunta Una caraqueña Y uno como Gocho Pues no No bueno No yo Pues por acompañar A mi mamá Pero Le da vergüenza Pues sí Yo voy a misa Con mucho gusto Y muy feliz Y si pudiera ir Toda la semana Iría Pero el trabajo No me deja No nos Acomplejamos Como si eso Ahora No le da vergüenza Estar por ahí Todo borracho En la calle En la feria O no feria No le da vergüenza Robar harina pan Colarse por ahí En las En las colas De Comprar comida O de De echar gasolina Eso no le da vergüenza Pero ir a misa Se raya uno Que nos falta Convicción ¿Verdad? Feliz De ser Yo Yo en el caso mío Un sacerdote Católico Sacerdote Católico Cristiano Católico Nosotros somos Cristianos Católicos Los cristianos No son solamente Los evangélicos Nosotros somos Cristianos Católicos Católicos Y felices Es el cuarto El quinto regalo Tenemos derecho A recibir los demás Sacramentos El sexto regalo Si ese niño muere Bautizado Tiene derecho Al cielo Es un angelito De Dios Y el último regalo El séptimo Se nos quita El pecado original Nos quedan Siete vicios Que nos hacen La vida de cuadritos Pero el pecado original Ya lo no tenemos Miren jóvenes Si usted tiene Un niñito Que no ha bautizado Y se enferma Puede bautizarlo Usted puede bautizarlo Debe bautizarlo ¿Cómo? Agarra un poco de agua De la llave Bueno Ojalá que haya agua ¿No? Porque los de Veracruz No podrán bautizar A los niños chiquiticos Porque Si están en peligro Si no hay agua Bueno Un agua Padre Pero no estaba bendecida Agua de la llave Es un caso De peligro De muerte Lo derrama La cabeza Del niñito Y dice Pedro María Como se llame Yo te bautizo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Ese niño Queda bautizado Si el niño Se mejora Dios quiera Lo llevan A donde el sacerdote Y dicen Padre El niño Ya está bautizado Porque Se puso muy enfermito El sacerdote Lo vuelve a bautizar Diciendo Bajo condición Puede ser que no haya quedado Bien hecho el bautismo Bajo condición Uno lo bautiza Y le coloca los óleos De los demás ritos Del bautismo Pero El niño Ya está bautizado Una vez estaba En Coromoto Llegaron con un niñito Como a las 3 de la madrugada Habían estado buscando Por ahí En todas las iglesias A las 3 de la madrugada Un pobre niñito enfermo No pues lo terminaron De rematar Yo digo Ustedes ¿Por qué no lo bautizaron? No padre No eso no Claro que ustedes Hubieran podido Bautizarlo Si está en peligro De muerte No como algunos dicen Echale el agua Para que las brujas No se lo lleven En pleno siglo XXI Y todavía creyendo en brujas Bendito sea el poder de Dios ¿Usted ha visto algún niño Que lo ha llevado A alguna bruja? Lo llevará a algún ladrón O eso Pero una bruja Bueno pues Qué gran día Este del bautismo Del Señor Y recordar Nuestro propio bautismo ¿Usted sabe La fecha de su bautismo? ¿Usted? ¿Usted? ¿La fecha de bautismo La sabe? Alce la mano Una sola Muchacha La cantante Los demás ¿Saben quién es mi Venezuela? ¿Saben quién es Mr. Venezuela? ¿Saben quién es el cantante Que vende más discos? Esas cosas De eso sí sabemos El celular De cuánta Cuánta persona hay El número La dirección Métese en internet Dar vueltas Pasar horas y horas Pero la fecha De la fecha del bautismo ¿Y dónde la encuentra? En la parroquia Donde lo bautizaron Vaya y la busca O en el expediente Cuando usted se casó Tenía que haber llevado La fe de bautismo ¿Ni usted la sabe tampoco? Ay bendito sea el Señor La entregaron Y ni la miraron Ah el bautismo Eso no tiene Cuando fue el gran regalo Que Dios nos ha dado Porque de qué no hubiera Haber nacido Si no nos hubieran bautizado Seríamos como animalitos Racionales Pero animalitos No seríamos hijos de Dios Nos colocamos de pie Para rezar el crido Vamos a decirle a Dios Que es nuestro Padre Y que es un Padre Todopoderoso Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Pílida Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oración de los fieles Al Padre que nos indica hoy A su Hijo En quien tiene su complacencia Dirigimos confiado Nuestra súplica orante Diciendo Haznos fieles A nuestro bautismo Señor Haznos fieles A nuestro bautismo Señor Para que el Señor Asuma plenamente los compromisos De su bautismo Y se descubra también Hijo del Padre Salvado en el Hijo Y santificado por el Espíritu Oremos Haznos fieles a nuestro bautismo Para que el Papa Y todos nuestros pastores Sean escuchados en sus súplicas En favor de la vida Y la santificación De todo el pueblo cristiano Oremos Haznos fieles a nuestro bautismo Señor Para que el Señor Fuerza de quienes creen en Él Venga en ayuda De quienes se sienten fatigados Agobiados Y necesitados De un consuelo Oremos Haznos fieles A nuestro bautismo Señor Para que todos Aquellos que se sienten Oprimidos por algún vicio Experimenten por la fuerza Del Espíritu La libertad Que Jesús nos regala Oremos Haznos fieles A nuestro bautismo Señor Para que nuestras parroquias Y comunidades Mantengan siempre viva La llama encendida El día del bautismo Y contagien A otras personas Del gozo De ser cristianos Oremos Haznos fieles A nuestro bautismo Señor Por la paz Y el progreso De Venezuela Por todos Los que han tenido Que salir De nuestra patria Por todos Los enfermos Por los que sufren Por estar presos Por no tener La comida suficiente Por no tener Techo Que los cobije Por problemas Familiares Laborales Roguemos al Señor Por todos Los habitantes De los páramo De la grita De Seboruco Especialmente El páramo El Rosal El Palenque El Verde Los habitantes De Bauquena Así dos oyentes A esta Eucaristía Y de esta emisora Por todos Los bienhechores De Radio Natividad Oremos Por las comunidades Que sufren Que sufren Por falta De agua Especialmente Por la comunidad De Veracruz En la Vía Santana Roguemos al Señor Recibe Señor Estas intenciones Que como iglesia Católica Dirigimos Confiados Hacia ti Padre de Jesús Y Padre nuestro Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén En este mundo Que Cristo Nos da Hacemos La ofrenda Del pan El pan De nuestro Trabajo Sin fin Y el vino De nuestro Manjar Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los hombres Tu pan Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los hombres Tu pan Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los hombres Tu pan Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los pobres Tu pan Saber Que vendrás Saber Que estarás partiendo a los pobres tu paz, partiendo a los pobres tu paz. Oren hermanos para que este sacrificio mío y también de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio acepta Señor los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables para que mediante aquella voz venido del cielo creyéramos que tu verbo se encontraba presente entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, aúna con los espíritus celestes te alabamos constantemente en la tierra cantando. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los sacerdotes y diáconos que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María Madre de Dios con San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque desde el día del bautismo somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y 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 Gracias. 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 Te dejas ver por el que nada posee, por el que sufre y te clama. Y los de manos limpias y puro corazón, te verán en este trozo de pan. Estás escondido para el que todo lo tiene. Te dejas ver por el que nada posee, por el que sufre y te clama. Y los de manos limpias y puro corazón, te verán en este trozo de pan. Dios escondido en un trozo de pan, bendigo soy de ti. Necesario para mí, fuente de vida, oculta y veraz. Fuente de vida, oculta y veraz. Fuente de vida, oculta y veraz. Estás escondido para el que todo lo tiene. Te dejas ver por el que nada posee, por el que sufre y te clama. Y los de manos limpias y puro corazón, te verán en este trozo de pan. Dios escondido en un trozo de pan, bendigo soy de ti. Necesario para mí, fuente de vida, oculta y veraz. Fuente de vida, oculta y veraz. Fuente de vida, oculta y veraz. Oculta y verás Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y me puede oír Le puedes notar a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir dentro de tu corazón Le puedes contar ese problema que tienes Jesús está aquí Y si quieres le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y me puede oír Tan cierto como que le canto y me puede oír Así que se levanta Oremos. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Padre, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pongamos esa vida cristiana que recibimos en el bautismo, pongamos la vida espiritual, material, económica de Venezuela en las manos de la Santísima Virgen y le cantamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa Adoración, Virgen María de Jerusalén